Los gigantes del Cibao son los campeones nacionales de este torneo. Ahí está, 8 por 3, derrotan a las estrellas en su casa. Y es el segundo trofeo de campeones en la Liga Dominicana de Béisbol. Ahí está el lado de las estrellas orientales, obviamente. La cara de frustración de Robinson Cano y su equipo. Así que felicidades a los gigantes del Cibao. Segundo campeonato de este equipo de los gigantes del Cibao. Así que de esta manera finaliza el torneo otoño-invernal de la República Dominicana con victoria para el conjunto de los gigantes del Cibao temporada 2021-2022.